Música Bajo el lema Tierra, Cultura y Tradición, el municipio de Siracuaretiro se prepara para realizar una vez más la Expoferia de la Zarzamora 2014, evento que se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo, en la plaza principal de la cabecera municipal, con la ventaja de que será totalmente gratuita. Ningún evento, ninguno, ni la entrada, ni ningún evento de la feria, que es la cultura y tradición, todo es totalmente gratuita para que la gente de todos los recursos económicos puedan acceder a todos los eventos. Esta gran fiesta ofrecerá a los visitantes una diversidad de eventos y exposiciones, que permitirá conocer la riqueza con la que se cuenta con este pueblo, así como aportación a la economía estatal mediante la producción agrícola. Tenemos otros eventos de la unidad deportiva, como el castedo de traves de combate o un palengri, como se llama. Tenemos también una exposición agrícola en la exportación de la unidad deportiva, muestra de perros de escuelas. Se llevará a cabo la presentación gastronómica, así como la elaboración de salsa de pico de gallo y la mermelada de zarzamora más grande del mundo. La elaboración de la mermelada de zarzamora más grande. Así que os invitamos el 21 de marzo, después del desfile del 21 de marzo vamos a desgustar la mermelada de zarzamora más grande del mundo. Esta es una meta que tenemos año por año. El año pasado fueron cerca de 150 kilos de mermelada de zarzamora. Hoy vamos por más, esto va a ser el 21 de marzo. La feria tiene prohibida la venta de alcohol, ya que lo que se espera es una convivencia sana y familiar. Para Coasar TV, Andrea Fernández.